¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Falta todo en la vida si no está ¿Cómo te extraño? ¿Por qué debo ser? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, tanto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor encontrarás Ay, amor divino, tanto tienes que volver a mí El dolor desperté y no soporto Porque sufro pensé sobre tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón No, 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 no. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, el amor que debo ser Me extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, tanto tienes que volver a mí Y el dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando, amor Quiero verte, tenerte y besarte Mierda y gato robó mi corazón Mierda y gato Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí Y el dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando, amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Ahí está Ismael, bueno Con ustedes Sí, damas y caballeros